Vamos a temas políticos, en la Asamblea Nacional todavía no se define la posibilidad de autorizar al vicepresidente de la República, Jorge Glass, que sea vinculado a la investigación por el supuesto delito de asociación ilícita, esto dentro del caso de Odebrecht. Existen criterios divididos sobre la legalidad. Miremos esto. La obligación o no que tendría el Poder Legislativo de autorizar el pedido de la Fiscalía General del Estado para vincular al vicepresidente Jorge Glass en las investigaciones por asociación ilícita, relacionadas al caso de Odebrecht, mantiene dividida la Asamblea Nacional. El procedimiento es que la Corte Nacional oficie a la Asamblea Nacional. En ese marco será el presidente de la Asamblea quien lo ponga en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional y conforme a derecho se procederá. Hemos de analizar el documento y en función de ello también nuestro bloque va a tomar una decisión. La oposición no comparte criterio con Alianza País. En estricto derecho no necesita la Asamblea autorizar la vinculación a la instrucción del vicepresidente de la República. Tendría que autorizar la comparecencia del vicepresidente a los juzgados a la Corte Nacional siempre y cuando ya se inicie un juicio penal. Pedido de desafuero que deberá emitirlo el juez Miguel Jurado Favara de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Oportunidad, dice la oposición, para saber en realidad quién está luchando contra la corrupción. La bancada de Alianza País, pues bueno, aquí vamos a ver quién es quién en torno a la lucha contra la corrupción. ¿Quién nos vamos a estar a la altura de las exigencias del pueblo ecuatoriano que le ha perdido la confianza al vicepresidente de la República que hoy no tiene funciones? Sin embargo, en el bloque de gobierno se destaca la decisión del segundo mandatario, quien se muestra a favor de ser vinculado en las investigaciones. De manera orgánica todavía no hemos tomado ninguna decisión. Yo más bien pondero la actitud del vicepresidente que públicamente ha solicitado al bloque dar paso al pedido. La posición frontal del vicepresidente de la República sin irse por las ramas de dicho que debe ser del caso que se ha vinculado, que él va a demostrar lo que tenga que demostrar porque no tiene nada que ocultar este momento. Disyuntiva legal que mantiene un panorama sombrío, informó Héctor Romero. Y el vicepresidente de la República, Jorge Glasgow, exionó el procedimiento realizado por la Fiscalía en el que se encontraron indicios de una presunta vinculación con el caso Odebrecht. Mientras que expertos respaldan el trámite efectuado por el organismo judicial. El pedido de vinculación del vicepresidente Jorge Glas al caso Odebrecht por encontrar indicios de un presunto delito de asociación ilícita llevado a cabo por la fiscal Diana Salazar, fue cuestionado por el segundo mandatario, quien desestimó las acciones realizadas en la Fiscalía. Me causa frustración leer esta providencia, además por una fiscal que por mi fuero no era competente para pronunciarse, pero que en base a dimes y diretes recomienda mi vinculación. Sin embargo, para el constitucionalista Rafael Ollarte, el procedimiento emprendido por la Fiscal Salazar está respaldado en la Carta Magna, ya que el vicepresidente goza de fuero de corte, es decir que por su jerarquía no puede ser juzgado por alguien con un rango menor, por lo que quien debe continuar con la causa es la máxima autoridad del organismo judicial. Para enjuiciar penalmente al presidente o al vicepresidente de la República, se requiere de la autorización legislativa otorgada por las dos terceras partes del total de asambleístas. Luego del aval de la asamblea, el proceso pasaría a instrucción fiscal y de encontrar pruebas, se emitiría un dictamen acusatorio que inicie un proceso de enjuiciamiento que debe estar a cargo de la Corte Nacional de Justicia. Con esa autorización recién se podrán formular los cargos en contra del vicepresidente de la República, porque a pesar de que la asamblea autorice el enjuiciamiento, él sigue siendo vicepresidente de la República. Culminada la instrucción, el fiscal general deberá emitir un dictamen. Si este es acusatorio, la Corte Nacional de Justicia podría llamar a un juicio al vicepresidente por el delito de asociación ilícita. La Corte Nacional no está obligada por un eventual dictamen acusatorio a llamar a juicio, bien podría sobreseer. Pero para el integrante de la Comisión Anticorrupción no se debería tratar únicamente de asociación ilícita. Cuando realmente aquí tenemos conocimiento de que hay problemas que tienen que ver con peculado. Culminada la fase de juicio, la Corte dictaría sentencia, que podría ser absolutoria o declararlo culpable. En este caso, la pena que contemple el COIP establece hasta cinco años de prisión, informó Sofía Bintimida. O que informó Sofía Bintimida.